El servicio para Serbia Montenegro, inicio del quinto set, Palacios, Kendi Bekova, Milta Uribe, Simanich, Spasoyevich, es punto para Serbia. La repetición de Inca, su arma Spasoyevich, vence el bloqueo peruano. Simanich, Milagro Moy, Kendi Bekova, defectuosa, la levantada, nada que hacer Natalia Romanova, la pelota se quedó en la net, es punto para Serbia Montenegro que tiene dos. Simanich, bien, la pelota se quedó en la net, punto para Perú. Obligado Perú ahora a ganar con su servicio. Marcador Brahma, Servi Montenegro dos, Perú uno. Faya Elena, Kendi Bekova, en el saque, la pelota se queda en la net, es punto para Serbia Montenegro. Es acá cuando debemos ponerle más ganas, pero no podemos entrar a jugar como que si no hubiese pasado nada, ¿no? Verónica Contreras en la cancha. Spasoyevich, Verónica, Rankovic, Molnar, Salva Vanessa, Verónica, Natalia. Paso, Simanich. Un punto para Perú, vamos Perú. Paso el pie por debajo en la net. Se puede pisar la línea, pero no puede pasar todo el pie al otro campo. Natalia. Simanich. Buena. Paso. Un mate sobre el goceo peruano. Un rebote, desconcierto en la defensa peruana. Es punto para Serbia Montenegro y nos vemos en la repetición de Inca Farma. Increíble cómo reaccionó la número 7. Increíble cómo no reaccionamos nosotros. Mirta Uribe. Verónica. Milagros. Funciona el bloqueo de Serbia Montenegro. Y se va 5. 5. Primero 2, número 1, we are in. Se retira Mirta Uribe, ingresa Sara Joya. Vanessa. Verónica. Patizoto. Punto para Perú. La puntuación ideal para el ataque peruano. Y vamos a ver si conseguimos el punto con el saque para respirarle la nuca a Serbia. Vamos, Ara. Cevich. Simanich. Girisilo. Zitakovich. Molnar. Pelota al fondo. Punto para Cervis Montenegro. El saque Visa le corresponde a Cervis Montenegro. Molnar. Verónica. Patizoto. Simanich. Opa Sojevic. Salvo Palacios. A ver, Pati. Te ve rápida. Zitakovich. La pelota vence el bloqueo peruano. Y Cervis Montenegro se consolida en el marcador. Punto para Cervis Montenegro que se va a siete. Nos vamos al tiempo de Telefónica. Vamos al tiempo de Telefónica. Muévase, muévase. Tenemos que ganar esto. Vamos. Ánimo, ánimo. Dierisilo al saque. Vanessa. Verónica. Patizoto. Susana Cevich. Dierisilo. La pelota en el mes. Es punto para Perú que tiene cuatro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pati! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Y punto! ¡Punto para Perú que tiene cinco! El margen de error en esta altura es nulo prácticamente. Un buen servicio y esperemos otro más. A ver, Pati. ¡Qué ceñido! ¡Molnar! ¡Qué ceñido! ¡Qué ceñido! ¡Molnar! ¡Qué ceñido! ¡Qué ceñido! ¡Vuelta la encabez! ¡Vuelta la encabez! ¡Vuelta la encabez! de saque creo que la cosa cambiaría se le facilita la cosa a Verónica para poder armar tanto las bolas sagueras como los primeros tiempos adelante Molnar Leila Milagros es punto para Perú